5, 4, 3, 2, 1 ¿Tú sigues oprimiendo Nathalia? Yo acá lo siento todavía para así lo mandé No pero ya está, ahorita no se siente Nathalia ponlo sin soltar 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bravo, chicas! ¡Guapá! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ven con papá! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Espacio, espacio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí van que está! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tuvo cerca!